Buenas, me llamo Cristina Bastida y en esta presentación mostraré el proyecto del brazo robotizado MIARM UPV, usado en la asignatura de sistemas robotizados del grado de ingeniería electrónica industrial y automática. Los objetivos del proyecto son montar el robot y programarlo para tener control sobre él y que realice tareas típicas de un brazo robotizado, como es la manipulación de objetos. Los materiales utilizados son muy económicos, tenemos las piezas del robot que pueden cortarse en madera, pueden imprimirse en 3D o pueden comprarse en pack con el resto de componentes que son un microcontrolador arduino nano, el cable para programarlo, servomotores, el driver para los motores, una pila recargable, un portapilas y tornillería diversa. También se necesitan herramientas como unos alicates o un destornillador. En primer lugar moveremos los motores del robot para conocer sus límites, como se puede ver en este primer vídeo. Los movimientos del robot no son suaves porque la posición deseada cambia bruscamente y los motores tratan de alcanzar esa posición lo más rápido posible, con lo que para evitar movimientos peligrosos y bruscos habrá que hacer que los movimientos sean suaves, como se muestra en el siguiente vídeo. Hasta ahora se ha puesto un valor a cada uno de los ejes, sin embargo es mucho más útil decirle al robot a qué punto quiere ir, esto se consigue calculando las posiciones de los ejes a las que debe ir el robot a partir de la información de un punto x y z. En este vídeo se han programado tres puntos, uno que está en una posición alta, ahora irá a uno que está en una posición intermedia y al fondo y finalmente a un punto en una posición baja más cerca de la cámara. Además en algunas situaciones también se puede querer que la herramienta, que en este caso es una pinza, se mueva en línea recta, de manera que esto es lo que se ha programado en el siguiente vídeo. Primero se moverá hacia atrás, ahora de un lado al otro, ahora se mueve hacia arriba, y ahora se moverá hacia abajo y de vuelta a la posición inicial. Si el caso lo requiriera también se podría desear que la herramienta se moviera de un punto a otro describiendo arcos circulares, que es lo que se ha programado en este vídeo. En este vídeo va a describir tres círculos. De esta manera combinando trayectorias rectilíneas y circulares podríamos conseguir que el robot se mueva en determinadas direcciones de movimiento para evitar chocar con obstáculos de su entorno o por ejemplo dibujar unas letras y sujeta un bolígrafo con la pinza. Por este motivo una de las aplicaciones más típicas de los brazos robóticos es la aplicación pick and place que se muestra en este vídeo. El robot se aproxima a un objeto y ahora con precaución lo coge, se mueve al punto donde lo va a depositar, lo deja de nuevo con cuidado, se aleja con precaución y vuelve a la posición inicial. Con esto concluye la presentación del proyecto del brazo robótico Mianmupv. Espero que hayáis disfrutado. Un saludo. un saludo. Un saludo. Gracias.